Hola locos del motor, hoy vamos a ver cómo instalar la centralita adicional de Cheapbox Celetro. Vamos a instalar la de un SEAL Leon Cupra, el último modelo de la marca española. Con 280 caballos y motor 2000 TSI, el SEAL Leon Cupra tiene las prestaciones deportivas sin igual. Pero con nuestra centralita Cheapbox Celetro alcanzaremos los 336 caballos sin necesidad de modificar los parámetros originales de la centralita. Totalmente reversibles. Las centralitas Cheapbox vienen con todo lo necesario para su montaje. Muy sencillo, solamente necesitamos la centralita original Cheapbox de Celetro y el cableado. Todos los kits vienen con instrucciones de montaje. Una vez parado el vehículo, debemos esperar 5 minutos a que se resetee la centralita. Después, simplemente desmontamos la tapa superior que cubre el motor, localizamos el sensor de la presión del colector y el sensor de la presión del turbo, que está en la parte baja del coche y deberemos de levantarlo ligeramente para poder acceder a él. Primero, vamos a desconectar el sensor de la presión del colector. Este es el conector que va a nuestra centralita Cheapbox. Este conector, tanto macho como hembra, van a ir al sensor de la presión del colector. Y esto todo para la parte baja del vehículo y lo conectamos al sensor de presión del turbo. Por último, veremos un cablito verde. Este cablito es un adicional. Simplemente nos va a servir para conectar un switch para encender o apagar nuestros ELETRON cuando queramos. Además, también tenemos disponible un kit wireless para apagar y encender la centralita Cheapbox cuando queramos. Ya hemos conectado la toma superior. Además, tenemos un pequeño detalle. Hemos colocado una brida para poder pasar los tubos y que no interfieran con ninguna otra parte del motor. Así lo tendremos siempre controlados. Vamos a localizar un sitio donde colocar nuestros ELETRON. Nosotros, por ejemplo, hemos elegido la caja de fusibles. Lo colocaremos a este lado. Ahora estamos pasando el cable del ELETRON hacia la parte inferior del vehículo para conectarlo a la toma del sensor del turbo. Vamos a montar la tapa superior y revisamos que estén todos los anclajes colocados en su sitio. También revisaremos los cables. Recuerda que el ELETRON tiene instrucciones de montaje para todos sus kits. Te recomendamos siempre ir a un taller profesional. ¡Gracias!